Lo primero que me parece que es importante destacar es que cada caso es una muerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tenerlo eso muy presente, el drama que es lo que significa la muerte. Y después analizaremos, bueno, cuáles son los motivos o las causas por los cuales hay que seguir confiando en la vacuna. Claro, eso, eso, porque como el doctor, jefe de guardia del Hospital de Altagracia, tenía el esquema completo de vacunación, es que aparecen las inquietudes. Exactamente. Veamos primero, si te parece, cuáles son los datos que nos ofrecen para que podamos analizar entonces cuáles han sido la cantidad de vacunados y la cantidad de infectados muertos con la dosis de vacunación. A ver, el 1,6% ¿qué representa? De los, de la inmunidad con la vacuna, o sea, 1,6, 125 mil vacunados con una dosis se contagieron después de los 21 días, con una dosis. Es decir, con una dosis solamente el 1,6% de los ya vacunados se contagian. Se contagian. Una cosa es que se contagien y otra cosa es que cursen una enfermedad grave. Eso que vamos a ver avanzando en las placas. Esto es lo que ocurre con eso. Seguimos. Y ahora vemos, Fede, que... Esto es con la vacuna rusa que es la que tenía el doctor de Altagracia. Exactamente. Esto es con dos dosis. Con dos dosis. Quienes se contagieron después de 21 días de tener las dos dosis, el 1,58 prácticamente es similar en cuanto al porcentaje, 1,6, 1,58. Entre ellos el presidente Alberto Fernández. Exacto. Y esto hay que entenderlo porque lo venimos diciendo desde el comienzo. Cuando vos te vacunas, no es que te evite totalmente el contagio, por eso hay que seguir cuidándose, sino que va a hacer que la enfermedad sea más grave en la mayoría de los casos. Porque en una minoría, lamentablemente ocurre esto que vamos a ver en esta placa, que es la que sigue, que es la lamentable, ¿no? Esta es la de las muertes lamentables que ocurren cuando, ¿ves? Una dosis, ¿eh? Se contagiaron y fallecieron después de 21 días. El 0,04%. Bajísimo el nivel de mortalidad. Si te toca a vos, yo sé lo que me van a decir porque en medicina lo solemos decir nosotros. Si te toca a vos, esto es el 100% para vos. Seguramente, y es un drama. Y lo lamentamos siempre porque es realmente dramático, pero es muy bajo. Y fíjate la otra que está con las dos dosis. Claro. Creo que es la que sigue... El índice de mortalidad con las dos dosis aplicada es aún inferior, aún más chiquito. 0,03. Por lo tanto, digo, insisto, si nos toca a cada uno de nosotros es el 100%. Pero en la estadística habla de que estamos viendo a la vacuna como que no está dando resultados. Por favor. Son casos excepcionales. Pero ha sido excepcional el comportamiento de cualquier vacuna. Y un dato que quiero darles. Preguntemos también cuántas personas que estaban vacunados, que tuvieron factores de riesgo y edad para tener cuadros graves, no lo tuvieron gracias a la vacuna. Son la mayoría. Y esta mañana lo escuchaba, competete al doctor Peñalosa, que decía que el 85% de los que entran con cuadros graves salen de terapia. Antes no salían. Por eso la mortalidad se ha bajado a los más chicos. Porque los más grandes ya estamos más vacunados. Por lo tanto, es muy importante... No es lo mismo vacunarse o no vacunarse. No, no es lo mismo. Estados Unidos, Israel, todos estos países que realmente han cumplido los protocolos de vacunación están saliendo de esta pandemia. Por lo tanto, por favor, confiemos en la vacuna. La que te toque, la tenés que colocar.